El alumnado de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León de Nerva ha disfrutado de una intensa jornada museística en Sevilla en compañía de profesores y familiares. El Museo de las Ilusiones, CaixaForum y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo han sido los escenarios museísticos visitados el pasado viernes por el alumnado de la Escuela de Pintura Local en el marco de las actividades fin de curso previstas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Nerva. Pues nada, la verdad que estuvimos planteando otros destinos antes de que Sevilla primero estuvimos barajando la idea de ir a Málaga, pero la verdad que para un día solo eran bastantes horas de autobús y muchos de los niños hicimos un pequeño sondeo primero de haber la gente que posiblemente podría venir y al final pues se echaron para atrás casi todos los niños, solamente tres o cuatro venían y claro, basándonos en que adultos, tampoco es que haya muchísimos pues la descartamos desgraciadamente porque la verdad que habíamos estado trabajando con Picasso y nos hubiese gustado de haber visto el Museo Picasso para que los niños también apreciaran de cerca y en vivo pues la obra de él. Y nada, y al final pues decidimos optar por Sevilla que tiene tantas posibilidades de encontrar algo dinámico y educativo a la vez. Y pues nada, hemos decidido venir que habíamos visto por las redes sociales, Maricarmen y yo habíamos estado viendo durante un tiempo el museo este principalmente de las ilusiones ópticas y nos pareció una idea muy buena. Realmente ese fue el punto de partida de venir a Sevilla y a partir de ahí pues decidimos organizar el resto del día y vimos que también había otra exposición muy interesante que estaba en CaixaForum que era de la figura humana y creíamos que era idóneo para la escuela de pintura dado que realmente estaban todo el tiempo pues trabajando con la figura humana, con retratos y era una recopilación realmente de escultura, pintura, fotografía a lo largo de toda la historia y así pueden ver el nivel iconográfico que tratan con la figura humana durante toda la historia del arte. Y nos parecía eso muy interesante. Y después por otro lado a última hora del día pues vamos a ir al CAG, al Centro de Arte Contemporáneo que hay una exposición de Rubén Guerrero, uno de los artistas más contemporáneos digamos y que tiene un punto un poco más abstracto, un poquito que para los niños a priori puede ser un poco más complejo de entender y uno de la pena que nos ha dado que los dos guías estaban ya acogidos para otras dos escuelas de arte que tienen para este día. Pero bueno, intentaremos Mari Carmen y yo de la mejor manera posible de hacer una visita guiada lo más amena posible tanto para los niños como para los adultos y los acompañantes. Las visitas museísticas comenzaron por la mañana en el Museo de las Ilusiones de Sevilla donde grandes y pequeños, pero sobre todo estos últimos, pudieron disfrutar del amplio y variado mundo de las ilusiones que ofrece este singular espacio que te hará dudar de tus sentidos y te dejará fascinado. Un mundo que te confundirá pero también te educará. El Museo de las Ilusiones de Sevilla es un espacio de recorridos tanto sociales como entretenidos en un mundo de ilusiones que deleitará a todas las edades. Es un espacio perfecto para nuevas experiencias y diversión con amigos y familiares. No solo los niños adoran ir, también los padres, las parejas, los abuelos. Te ofrecen una experiencia visual, sensorial y educativa que te dejará intrigado mediante un abánico de nuevas e inexplorables ilusiones. Bienvenidos al Museo de las Ilusiones. Somos un museo interactivo para todas las edades. Hoy hacemos un año en nuestro aniversario y normalmente acogemos familias, parejas. También vienen muchos turistas ya que es un museo bastante interesante, algo innovador en Sevilla. Tiene muchos tipos de ilusiones, no son solo ilusiones ópticas. Hay algunas que son interactivas. También tenemos salas divertidas para hacer fotos y las familias, los niños, suelen pasar un rato muy agradable. También hacemos visitas para los colegios, los institutos, visitas guiadas con monitoras. Los alumnos más pequeños de la Escuela Municipal de Nervense no podían ocultar su satisfacción a la salita del museo y coincidían en la elección del túnel del Vórtice como la experiencia más impactante. Un cilindro que gira y no deja de girar, desafiando las leyes de la gravedad. Pues lo que me ha gustado más es el puente ese que entra y que parece que el puente se mueve, pero en realidad nos está engañando la mente y no se mueve el puente. Pues a mí el túnel. A mí es como una habitación que tú te metes y hay como así en una cuesta, que parece que estás dando vueltas. Parece que por donde vas se está moviendo y estás girando así y al principio parece que la sabana se está moviendo, pero al revés y tu visión lo que hace es que parece que las escaleras se están moviendo, pero en realidad las escaleras no se están moviendo. Pues hemos venido a ver ilusiones y me parecen muy chulos porque creían una cosa pero no era lo que veían. Hay una tela que gira y tú pasas por una escalera y parece que la escalera se mueve, pero en realidad se mueve la tela. Ah, en el túnel y también sus ilusiones ópticas. ¿Qué es lo que había en el túnel? ¿Por qué te ha gustado tanto? Porque parecía que se movía, pero no se movía. Se movían las cámaras esas. ¿Y qué cantidad de trucos tiene este museo, no? Te parece lo que no es, ¿no? En realidad, ¿no? Sí. ¿Quieres un engaño a la vista o cómo es? Un engaño a la vista, una ilusión óptica. ¿Qué más cosas te han gustado, además del túnel? ¿Qué te han sorprendido? También los espejos, los de túnel por hacia abajo. También una cosa que ponía en la mano y se reflejaba mucho. ¿En cada uno? Y también otra cosa que me ha gustado son los objetos esos que se movían y hacía una ilusión óptica muy divertida. Y también me gustó lo primero, que era giramos un aro, nos vemos unos 20 segundos y luego miramos nuestra mano y está como distorsionada. ¿La mano? ¿Aparece distorsionada? Sí, y la cara. ¿Y si miras a la cara? También. También. Qué curioso, ¿no? ¿Te has divertido entonces? Sí. Muy bien. ¿Lo recomiendas? Sí. La excursión pictórica continuó en el Caixaforum Sevilla con la visita a la exposición La Imagen Humana, Arte, Identidades y Simbolismo. Un viaje a través del tiempo y de las culturas. Un recorrido que no distingue ni épocas ni fronteras para mostrar un tema universal. Cómo el ser humano se ha representado y se representa a sí mismo. Sobre todo damos la bienvenida siempre a los visitantes. Estamos aquí con ellos, en mediación cultural, con el tema de las visitas, en La Imagen Humana. Una de las mejores exposiciones que ha venido este año aquí a Caixaforum Sevilla. Y trata un poco la representación de la imagen humana a lo largo de toda la historia de la humanidad. Con obras, además, muy representativas que provienen en su mayoría del Museo Británico de Londres. El conservador Brendan Moore ha dispuesto también toda esta cantidad de obras en torno a ideas distintas. Se trata la belleza ideal, el contexto también del retrato, que forma parte de la representación humana, vista el ámbito de distintas culturas, la parte de la representación de los dioses, también cómo los dioses han asimilado la imagen humana, la de los gobernantes, el papel de los gobernantes también para retratarse y hacerse ver, en base a los ideales, conceptos de belleza distintos, y la transformación del cuerpo, desde el teatro hasta la perspectiva de la muerte. Son elementos muy curiosos que hacen una expansiva un poco del retrato, de la forma, las visiones de belleza tan curiosas que han ido realizándose a lo largo de la historia de la humanidad. La muestra ofrece un recorrido apasionante por uno de los grandes temas, quizás el más recurrente, del arte figurativo, el ser humano. Las obras icónicas de civilizaciones antiguas del British Museum se combinan con una colección de obras de arte contemporáneo de la colección de la Fundación La Caixa y con algunos préstamos importantes de otras instituciones como el Museo del Prado. En un mismo espacio se distaponen piezas de épocas, temáticas y culturas absolutamente diversas. Las visitas museísticas a Sevilla finalizaron en el Centro Andaluz del Arte Contemporáneo con la visita a la exposición Voluntad de Objeto, de Rubén Guerrero. En esta exposición se recorren los diez últimos años del trabajo del artista sevillano, a través de un conjunto de obras pictóricas puestas a dialogar o incluso a discutir, entre ellas mediante conjuntos adecuados a la División Espacial del Claustrón Sur del Centro Andaluz del Arte Contemporáneo. Junto a los cuadros, el gran corredor que aúna todo el espacio, el artista ha accedido a mostrar por primera vez una selección de maquetas que él mismo construye como fase previa o coetánea a la realización de sus cuadros. Alumnados y familiares pudieron disfrutar también de esta nueva exposición que alberga el Centro Andaluz del Arte Contemporáneo. Un día muy interesante, la verdad, y muy ameno y bonito. Bueno, ¿cuál de los tres museos has gustado a ver? El de las ilusiones ópticas. ¿A ti también de la ilusión? Ha estado muy curioso, la verdad que sí, no me esperaba que fuera así. Una cosa muy curiosa, muy original y se sale de lo común, de cualquier otro museo, la verdad. Pues muy bien, un día muy completo, hace mucha calor, pero lo hemos pasado muy bien. ¿Cuál de los tres museos? Hombre, el de las ilusiones es más entretenido, no solo para los niños, para todos. Bueno, ¿y qué tal? ¿La cola de pintura? Bien. ¿No a la cosa? Muy bien. Bueno, pues la verdad que un día ha sido bastante positivo para los que nos gusta el arte, sobre todo esta última exposición está más llevada a lo que es la pintura, con cosas tradicionales del día, que se puede encontrar o rehacer el pinto por ahí y plasmarla en los lienzos. Las otras dos exposiciones, la verdad que a mí me han gustado bastante también, sobre todo la del Museo de la Ilusión, es algo nuevo, algo no visto, y donde tú puedes valorar con tu vista lo que estás viendo, la función de los colores, el movimiento, muchísimas cosas, y la verdad que también ha estado interesantes. Por un día muy bonito, muy intenso con los niños, la escuela de pintura llena bastante y estamos pues mirando las obras que hay por aquí, en fin, un día muy bonito de exclusión. ¿Y de los museos cuál te ha gustado más? Pues me gusta este mucho de Manuel Guerrero, ¿no? Pues la obra de Manuel Guerrero porque tiene mucho colorido, es bonita, yo qué sé, tiene un espacio y una libertad de expresión que, en fin, es difícil de entender, pero bonita a la vez. Ha sido un día bastante agradable, nosotros allí en clases de pintura normalmente los niños van a una hora, nosotros vamos a otra, a otra, y entonces nunca coincidimos el grupo completo. El día de la excursión es un día más o menos de estar todos juntos, de pasarlo bien, de ser la familia de la pintura como yo la llamo, entonces pues la verdad que es muy bien, la Casa de las Ilusiones ha estado muy simpática, muy agradable, a los niños se lo ha pasado fantástico, hay cosas muy curiosas, y después pues Cachaforum también me ha sorprendido, a mí me gustan mucho las piedras viejas como yo digo y hay muchísimas cosas muy interesantes, bastante bien. Y después pues hemos venido a la Cartuja, que solamente por ver el edificio es agradable porque la Cartuja tiene su solera, tiene su siglo y tiene su empaque y a mí me gusta mucho. Y entonces hemos venido a ver la exposición del Rubén Guerrero que dentro de lo que es muy distinta lo que nosotros estamos acostumbrados a pintar, pues hay que darle su valor y pensar que el arte abstracto también existe y dentro de eso pues hay obras que te gustan más, obras que te gustan menos, pero bastante agradable el viaje, el día y muy bien. Bueno pues este año hemos arrancado un poquito, como el año pasado no hubo, cortamos por el tema del COVID y el anterior también tuvimos que cortar media de curso, pues nos ha costado un poquito remontar porque los alumnos pues ya habían cogido otras actividades normales, entonces hemos empezado un poquito con falta de alumnos que se ha ido remontando a lo largo del año, este año ahora mismito tenemos la clase de niños completa y las de adultos casi. Las edades de los niños normales ahora estamos muy, son más bajitas que lo normal, lo normal tenemos en distintas porque han ido yendo año tras año, se han ido quedando en la escuela y ahora es como que nos han venido una savia bruta que esperamos que se quede, esperamos que se enganchen a este mundo y que podamos hacer de ellos artistas. Y nada, estamos muy contentas porque se ha podido llevar, al tener más o menos las edades iguales, hemos podido, en base a la clase de niños, hemos podido llevar clases dirigidas muy bien porque prácticamente tenían los mismos niveles y hemos hecho muchísimos talleres, desde pintura, de la música, que es un taller que nunca falla y siempre nos ha encantado, a la vez que vamos llevando la línea de aprender a encajar y a estudiar las sombras, luces, los conceptos básicos de la pintura, pues hacemos una serie de talleres que complementamos y es donde ellos se divierten. Hemos estudiado también este año en el taller del artista a Picasso, que en principio íbamos a ver el Museo Picasso, pero está un poquito lejos para haber ido en un día. Y con los adultos es un poco más complicado por temas de trabajo, temas familiares y demás, que no vienen todas las clases, entonces un poquito más relajados no hemos podido llevar todo lo que se pretendía en un principio. Pero ya son adultos que llevan mucho tiempo en la escuela y entonces también están muy contentos y van cada uno de forma individual aprendiendo y investigando sobre varias técnicas. Y nada, ya hemos terminado la excursión, hoy ya terminamos la excursión, ya a final de curso expondremos nuestra ya famosa exposición final de curso en el museo, donde se expondrá alguno de los trabajos que hemos hecho durante todo este año, esperamos que vaya mucho público, porque ellos lo han hecho con todo el cariño, con toda la emoción. Y nada más, hoy nos hemos divirtido mucho, en Sevilla hace calor, pero hemos visto tres museos que han merecido la pena. Uno divertido, otro necesario y otro con la pincela contemporánea. Así que nada, ánimo desde aquí que todo aquel, que el año que viene vamos a estar con más fuerza todavía y que si quieren y se animan que vayan allí a vernos y ver a cómo se engancha a este mundo. La Escuela Municipal de Ventura Antonio León de Nerva clausurará próximamente este nuevo curso con la tradicional exposición colectiva en la que su alumnado muestra las obras realizadas a lo largo del curso en el Museo Basquete de Nerva. ¡Gracias!